El título lo merece, según Becky Lynch, y ella lo quiere llevar otra vez a su manera a la cima. Pero por ahora, vamos a pasar de página porque otro título está en disputa en vivo en Monday Night Raw. Un hombre que sin duda es sinónimo de campeón. Lo ha demostrado vez tras vez, y ni hablar de la copimanía que vivirá con nosotros para siempre. Pero ahora podría convertirse en un cinco veces campeón intercontinental, baby. A mí no me gusta ser negativo, pero si no soy honesto, me siento que estoy siendo farsante. Kofi Kingston sí, papá de la copimanía, es una gran superestrella, dejó a muchos con esperanzas de algo maravilloso en el Rumble. Pero este general del ring está demasiado apegado a ese campeonato. Tantos miembros del Salón de la Fama han portado el título intercontinental. Bueno, desde Triple H hasta Stone Cold Steve Austin. Puedes pensar en el Ultimate Water, puedes pensar en hombresotes como la propia Roca. Y ver a este hombre llegar aquí entrando con un récord que acaba de establecer y que sigue rebasando y rebasando y rebasando. Se acerca a los 600 días como campeón intercontinental y literalmente nadie lo ha podido tumbar. Y mira que lo han intentado. Y mencionas todos esos nombres, y él está por encima de todos esos nombres en cuanto a la longitud de campeonato. La siguiente continente está pautada a una caída y es por el campeonato intercontinental. Introduciendo al campeonato intercontinental, representando al nuevo día de Ghana, África Occidental, con 212 libras, es Kofi Kingston. Y su oponente, representando a Impinia, de Viena, África Occidental, con 1 peso de 250 libras, él es el campeón intercontinental, el general del reino. Que aunque no tuvo el mismo desempeño del año pasado, Royal Rumble entrando con el número 18, se lució. Si fuera una contienda normal por el campeonato intercontinental, yo diría que Kofi está muy, pero muy bien seguro de que puede hacerlo. Sin embargo, la rivalidad que ha existido entre The New Day y el equipo de Imperium por tanto tiempo es lo que me hace pensar que el general del reino viene a acabar con Kofi de una vez y para siempre. Las palabras del general del reino no han sido, digamos que atípicas. Este hombre que se ha dicho a todos sus oponentes. Esto es todo para ti. Tú quieres el título que yo porto, pero para mí eres uno más de quien me voy a olvidar mañana. Mira, 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 mira cómo lo someten este cangrejo bostoriano incompleto. Qué dolor para Kingston. Réndete, réndete. El campeón intercontinental defiende su percepción ante un muy decidido Kofi Kingston que en este momento está pasando por un mal rato. Muy mal. La verdad es tan imponente Gunter y lo hemos dicho y le hemos cantado lo que se merece vez tras vez porque ha sido de verdad un campeón que lucha. Ha elevado el campeón intercontinental a lugares ciertamente nunca antes vistos. Y bueno, antes repasábamos los nombres que ha repasado con su gran, gran, gran reinado titular. Y de verdad es... Estamos viendo historia frente a nosotros. El machetazo que le dio el esquireano tiene que verle partido por lo menos un par de costillas. Y Kofi sigue. Kofi insiste. Y ese es el problema. Cuando tú te enfrentas a un campeón que ha sido tan longevo con su reinado y tan dominante en su reinado, uno tiene que venir de alguna forma amedrentado, cosa que no parecía tener Kofi Kingston. Pero tarde o temprano va a tener que entender que la tierra es redonda, aunque se la pinta en cuadrada. ¡Otra vez, otra vez! ¡Está buscando! ¡Ah! ¡Está buscando cabalgarlo! ¡Está buscando revertirlo con un cangrejo bustoniano! ¡Ah! No logró lo que logró el año pasado en la batalla real. Igual no la ganó, pero qué demostración de poder durando más tiempo que nadie. Y el sábado... Mira, es... ...elionó precisamente a su oponente de esta noche. Así que... Si le gana también para colmo es aún más sale la herida, eh. Y no se trata de un combate por el campeonato. Se trata del título de por medio y la necesidad de deshacerse de New Day, que hace rato que ha estado cuadriculándole la vida a Imperium. Incluyendo a Ludwig Kaiser, a Giovanni Vinci. Y Kofi Kingston fue uno de los que más fastidió al equipo. ¡Oh! Un de brazo europeo precioso del austríaco. Oye, ver a Kofi guapulliado así de lado a lado... Me hace pensar simplemente en cuán verdaderamente dominante es Winter. ¿Cómo se aferra? ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste el machetazo que le dio? Fue un poco más arriba. Fue directamente al cuello. Eso es peligrosísimo. Hay un montón de arterias y venas que llegan al corazón. Pregúntale a cierto punto de un samoano que anda por ahí. Mira, 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 mira. Acercó, acercó, acercó su cuerpo con tremendo antebrazo. Y cayó el campeón. Fue por poco tiempo, pero lo logró Kofi. El respaldo del universo siempre es importante, digo yo. Lo bloquea desde el esquinero con buena pierna que levanta. Esta vez no hay nadie en casa. Lo engañe de una forma diferente usando otra de sus piernas. ¿Cómo las ejecuta? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡En el aire! ¿Cómo lo detuvo así? ¡Qué maco! ¡En el aire! Es Gunter, es demasiado sobrado. Demasiado grande este campeón. ¡Ah! Ya está. Ya, ya, ya. Sigo a seguir.